El Señor de la M Intenté ganar, este tiempo que te sobrazar, tal vez puedas enseñar a nadar, tal vez Lo estoy pasando mal, tú no tienes que hacer nada más, para enseñarme a tocar Baby, estoy mirando La calle está vacía, nadie busca mi vida, no puedo ver cuando te va Dije La luz me separará No te miras, estás en el que te toca El Señor de la M Dije Tú, la noche me hablarás Si de más me siento, te vuelvo a coger ¡Suscríbete al canal! El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la temperatura y cómo el cuerpo goza El party está caliente, está loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El party está caliente, está loca a toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la temperatura y como el cuerpo goza El party está caliente, está loca a toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente La música, el ambiente, dime cómo se siente La música, el ambiente, dime cómo se siente Diga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!